Música 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 Y lo vacila a mi lombo, oye tu el cuapacón, el rengo Pero no vacila a mi luna china, es cual quita el viento Oye tu el cuapacón, el rengo Y lo vacila a mi luna china, es cual quita el viento Oye tu el cuapacón, el rengo Oye tu el cuapacón, el rengo Oye tu el cuapacón, el rengo Que si no se acaba la guerra, patrita donde le pongo Oye, tu hermano, patrón del gran fondo Ay, mas si le encuentro el pancón, que se le diga en el fondo Oye, tu hermano, patrón del gran fondo Oye, tu hermano, patrón del gran fondo